Apérense, dice. Él no lo va a ganar en este momento. Claro, él ya. Aquí tienes una bolita que conoce a la Choca. Choca, querés casarte con... A su encierro van a llegar tarde. ¿Mirás? Allá. Por eso yo le niego, porque ya se encierro van a llegar. Mucha grasa está la Choca. Ay, qué música. No, estoy en shock. Voy a llegar a mi casa a llorar. Nosotros teníamos que estar antes. ¿Enís? Gracias. Felicitas. ¿Cómo estás, señora? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Ya pasó la tercera vez. Y me dijo que sí. Sí, sí, sí o no. No escuchamos. Estoy temblando de nervio. ¿Y está? Pedí un matrimonio. Pedí un matrimonio así. Una avioneta. Muchísimas gracias. Sigo temblando. No me mirá que no puedo ni filmar. Estoy transmitiendo en vivo. ¿Y sabés qué? ¿Una foto con tu amiga? Quitamos. Hola. Familia. Gracias. La foto le puedo hacer una. Ya. La foto le puedo hacer una. Gracias. Gracias. Digo para todos. Mami, mami, mami. La foto. Mami, la foto. Mami. Gracias. A los dos. Ya. Ponte a la niña. No, no, no.